buenas tardes buenos días ok en el vídeo y bueno quería varias cosas comentar varias cosas como ven en principio comentarles que ya tengo computadora a medias más o menos porque bueno después de comentar qué es lo que tengo en estos días bueno ayer básicamente sin querer los públicos y los puse públicos los vídeos y la idea de esos vídeos que subí ayer que fueron seis vídeos era ponerlos en formato no listado bien para poner una lista de reproducción y que iba a ser complementaria de este vídeo que estoy grabando en este momento comentarles en este caso estoy armando para un amigo pero un conocido una computadora que cuenta con las siguientes características esta persona que me dijo que tenemos somos un presupuesto de unos 12 mil pesos 11 en realidad ya estando días bien entonces las características vamos a contarles básicamente las características de esa máquina que armamos bien y un poquito también de las peripecias que tuvieron que pasar para hacer la propia máquina la máquina es una hp es una hp probabilidad 110 g6 si hace exageración bien es una pc es un server bien es un server en lo que es la torre básica que es un formato mid-tower o sea una torre mediana bien tiene un procesador 43 sin 550 de primera generación básicamente y tiene usa memorias unas memorias bastante raras bastante típicas que son memorias ese tipo bien que esas fueron las cosas que me están complicando la existencia también bien pero bueno y además también tuve algunos problemas al momento de comprar algunos componentes y por eso que yo a partir de ahora voy a optar siempre de a partir de ahora ya opté que siempre voy a comprar utilizando un mercado pago bien es es un poco más lioso comprar un mercado pago y después los procesos son tiempo pero es una compra segura básicamente bien bien entonces esa máquina la máquina salió actualmente la máquina está con un grosor con y 355 50 de 4 y los dos núcleos a 3.2 bien 4 días de memoria ram en dos dims o sea en dos dims y en este caso tiene una gráfica quien en la gráfica que le puse fue una radeon hd 66 50 bien perdón 75 70 bien que esta gracia particularmente en realidad es un es un es un refugnish básicamente es un refrito de una otra gráfica anterior o sea la 75 70 es un refrito de la hd 65 70 bien por lo tanto tuvo varias pruebas con esa gráfica particularmente primero que nada para comprarlas básicamente porque le di a comprar a dos gráficas o sea compré una gráfica primero y la persona no me contestaba no me entendía ni el teléfono ni el miel y no lo siguen ni mensajes ni llamadas y posteriormente me contestó por el chat de mercolibre me dijo unas artes parates que no sé ni dónde sacó y me volvió dinero bien después compré otra segunda gráfica comprando segunda gráfica gasté unos tres mil pesos en algún momento la gráfica y esta persona nunca con esto directamente pero como yo hice pago seguro a través del mercado libre en este caso un mercado pago lo hice un pago seguro hasta que no se concrete con o sea pagando de esta forma como un mercado pago hasta que no se concrete la compra y ambos ambas personas no que se califiquen el dinero que ha retenido por lo cual por eso particularmente que a mí me gusta prefiero este caso marca pago no porque en este caso bueno este paso yo yo elegiré el dinero y como él pasó el tiempo y no no me contestó yo inicié el reclamo bien el problema es que reclamo yo me llevo cerca de 15 días más o menos yo el regalo de iniciar 25 el 23 y lo cobre recién el 5 tengo una idea el 23 de abril bien el 23 de abril si lo empecé el 23 de abril el 20 el 28 se termina la primera instancia y después una segunda instancia hasta el 5 bien hasta el 5 de mayo bien que ahí recién el 5 de mayo me liberaron el dinero básicamente pues esta persona ni si que nunca apareció en esos días nunca apareció el vendedor bien entonces ahí me liberaron del dinero y recién ahora en el 5 de este mes tuve puede tener el dinero básicamente bien pasó bastante tiempo pasaron casi 15 días más de 15 días de hecho pero bueno me lo dieron bien en cuanto a la memoria también tuve problemas con la memoria que en este caso las memorias esta máquina lleva memorias un tipo u básicamente team u dims se que se llaman las memorias bien y esto particularmente explicarles básicamente otra alimentante que tiene este caso también la torre que también te voy a solucionar el derecho de que no tenía sonido integrado bien no sólo que no tenía sonido integrado sino que de hecho ni siquiera tienes un vídeo lo que tiene es un vídeo muy básico que es un vídeo 16 megas es un max storm y max max son sin max storm 22 200 que y es una salida de vídeo de 16 megas básicamente o sea una salida de vídeo muy muy básica realmente bien pero bueno un sonido fácil le puse un con un pico se ve y después la tarjeta de vídeo o sea de la tarjeta de vídeo el inevitable en este caso trae un pc express y 6x o sea que en realidad si bien a ver podríamos decir que está esta torre básicamente está es más un word network station que un que un server realmente no pero bueno estábamos cerca de por el tamaño y por las características está más cerca de ser un servidor bien y en este caso comentarles de forma muy breve que cuál sería diferencia entre una pc escritorio o sea una pc o una una pc un workstation y un server bien una pc básicamente son una computadora gareña es una computadora que va a tener mothers de gama entrada o sea que va a tener mothers de gama doméstica que serían de caso por ejemplo serían más más de línea h de línea de de línea zeta y cosas por el estilo en el caso de digamos esta forma en el caso de intel serían procesadores 43 con 5 y 7 por ejemplo y en el caso de raíz de md serían raíces en tres reyes en cinco reyes en siete yo sería una motor escritorio bien y también amor también gamas bajas pero eso se entendió no después tendríamos que es un workstation como un station es un punto medio entre un de una computadora y una y una entre una computadora y un server bien porque estación es una una plataforma de alto rendimiento bien que tenés sonido y tener o sea puedes tener seguramente vas a tener un sonido vas a tener sonido y vas a tener vídeo integrado o sea también del mismo que la computadora escritorio bien pero es una plataforma de alto rendimiento son son como computadoras de escritorio básicamente pero con un alto desempeño con mucho más niñas pc de express conversadoras es mucho más grandes bien incluso muchas veces hasta con dos procesadores bien se entiende un workstation son computadoras para trabajo pesado básicamente para ya no para una oficinista sino para un trabajo una persona que trabaja al 100% con la computadora por ejemplo por ejemplo podríamos decir un creador de contenidos bien un creador de contenido que es una persona que se dedica a hacer vídeos para youtube por ejemplo tendría que tener un workstation pero también una persona que se dedica a ser redes desde o hacer edición de audio edición de vídeo y ese tipo de cosas tendría que tener un workstation que es una gama esta gama mucho más alta cuanto a precio en cuanto a calidad también cuanto a rendimiento en general bien y después tendríamos un tercer escalón que serían los servers salió los server por ejemplo la característica típica del server es es no trae ni tarjeta sonido trae un vídeo básico básicamente un vídeo de 16 megas nada más en este caso y de hecho ni siquiera soporta resoluciones altas por ejemplo bien ahora este vídeo estoy grabando con mi pc que también es un server ustedes están viendo que el formato que está grabando es un formato cuadrado porque porque esta resolución máxima que la computadora la motor la resolución máxima que da es 1200 perdón 1024 por ciento 68 esa resolución máxima que tiene con un vídeo enterado 16 megas solamente no va a dar más que eso bien e clarios está pero detalle lo que tienen en los server es que tienen mayor cantidad soportan para mayor cantidad de memoria conexiones de raíz de discos o sea es mucho más expansión y está mucho más pensada para un uso mucho más intensivo básicamente entonces un workstation una de un servidor donde tiene estar pendido 24 7 básicamente en esa serie a diferencia bien y tiene incluso tienen ventiladores de de o sea tienen los procesos por ejemplo mucho más mucho más fríos esta máquina yo digo que yo que viene con un coli 3 realmente está lo estoy probando y nunca supera los 40 45 grados creo que lo máximo que llegó fue en algún momento 50 grados bien con el personal al 100% básicamente estaban 50 grados porque tiene una turbina tiene un una refrigeración brutal de grande una la torre de una torre en este caso de hay por aire básicamente pero entonces es una plataforma de desempeño básicamente claro en este caso son un alto desempeño en el año 2009 cuando salió bien pero aún así es una computadora que todavía sigue valiendo bastante la pena detalle las memorias detalles que por ejemplo es que tenemos en que en una computadora de caso un server utiliza memorias ss bien que son memorias con corrección de error bien el margen de error de una a ver el margen de error de escritura lectura escritura que puede tener una una memoria por lo general es bajo pero en las memorias ss el margen de error es prácticamente nulo las ss tiene un margen de error las udim tiene un margen de error muy muy bajo realmente cercano al 0 y después tenemos las ss r que son las registradas bien las registradas son las más comunes que se utilizan hasta donde yo puedo averiguar son las más comunes que hay en servidores y de hecho es cuando vas a comprar una memoria para servidor bien seguramente se van a dar una registra bien y yo tuve problema con esta máquina que es que esta máquina no utiliza registre se utiliza udim bien que son las memorias ss 100 100 que son las intermedias básicamente son las no son ni ni de escritorio ni son las más caras bien de registrar bien y aquí en uruguay yo particularmente no encontré básicamente entonces tuve que dejarla en 4 ya como estaba porque no encontré ddr3 udim bien en cambio mi máquina si mi máquina si soporta esas las memorias r bien pero misma que es un server y bebe bien esa diferencia bien esa sería la gran diferencia mi máquina actual básicamente es un es un server y bebe bien o sea fue una tona peripecia montar esta máquina pero interesante es que como vieron yo estoy particularmente estoy probando algunos juegos en esa máquina con un procesador core i3 de primera generación y con una gráfica muy básica que es una gráfica una gráfica que fue lo que puedo conseguir o sea por tres mil pesos fue lo que pude conseguir básicamente bien no puede conseguir mucho más y ya digo en el ensamble total me salió más o menos unos 10 mil pesos bien entre la tarjeta de vídeo la 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 tarjeta de sonido algunos cables que tuvo que comprar por un adaptador por ejemplo esto para salida vga por ejemplo también no y por un disco por ejemplo con un disco e incluso un de una conexión de red básicamente que es el vector wifi un dicho wifi por ejemplo también si o sea un cv para conexión wifi por ejemplo entonces más o menos es el gasto en total fueron unos de mil pesos la máquina o sea un costo relativamente económico para una computadora básicamente no sea una computadora escritorio con un elemento bastante decente está muy bien o sea el precio está muy bien realmente es un presupuesto o sea es un bajo presupuesto un presupuesto bastante bastante acotado para lo que es el rendimiento bien entonces estaríamos bien y bueno lo que me queríamos contarles es particularmente es de mis máquinas la máquina que yo conseguí fue un server en este caso usado no le dije por particularmente el cerro que este el la hp la conseguí con garantía no tiene importador con garantía y el computador a la sola de la computadora va a ser más salió 115 horas bien o sea que haganse la idea que el resto de componentes me salieron cuatro mil y pico de pesos los 4.500 pesos y salen el resto los componentes más o menos unos 5 mil pesos más perdón más o menos unos cinco mil pesos extra fueron nuestros todos restos componentes entre disco grabadora disco la tarjeta de sonido en la tarjeta de vídeo y en este caso la tarjeta de red todo eso me salió más o menos unos cinco mil pesos bien y la máquina que yo tengo por conseguir para mí fue una que es donde estamos grabando donde grabando yo esta máquina está con este vídeo ahora es una la base de la opción puede mostrar en información del sistema esto es una ibm bien es un intel xeon 3430 es un profesor de 4 y 24 núcleos perdón 2.4 y este caso yo tengo lo tengo con muchos ya de memoria ram en este caso como ven tenemos la tarjeta gráfica es una max son mga 200 m bien esto particularmente lo que yo decía que es una tarjeta de vídeo muy muy básica realmente bien y en mi caso yo tengo en el momento lo tengo con dos discos de 200 de dos discos en 50 días bien pero realmente claro esta máquina particularmente se va a mejorar hoy tiene un margen de mejor también todavía bien incluso esta otra también se puede mejorar un poco más todavía digamos de esta forma el server que yo tengo particularmente soportaría una gráfica de tamaño completo bien digamos esta forma particularmente quiero mostrarles esto por ejemplo que tenemos que también seguramente vamos a hablar está bien está esta gráfica que tengo aquí es una gráfica que encontré muy económica me salió 200 pesos nada más y esto es una una gt 9400 es una gráfica como ven con conexión bastante viejas bien y que incluso es pasiva no tiene ventilación bien es una gráfica que vamos tengo voy a hacer pruebas con ella básicamente vamos a probar unos juegos y cosas eso ya para es para el próximo vídeo básicamente para otro vídeo que vamos a hablar pero bueno les decía está grande esta máquina particularmente si es un server de hecho tiene en este caso tiene conexión para cuatro discos discos sata y además tiene para conexión parezco sas tampoco tiene traje de sonido bien por tanto este vídeo o sea en este caso el para tener sonido estoy usando mi tarjeta de sonido básicamente mi mi controlador perdón mi mi consola básicamente mi consola genix mi berringer 302 usb bien y bueno salió tiene cuatro para cuatro discos sata bien y para discos sas que es otra conexión que ya le digo es una conexión que se usa mayormente en servidores bien es una conexión equivalente a es un poquito más rápido que sata 2 viene un poquito más rápido que saltados porque incluso de la misma época aceptados bien ahora estamos en sata 3 e incluso estamos en tecnología mucho más alta pero bueno y además también tiene varias líneas pcs express y yo trae dos conectores de 8 x y trae dos conectores más de 4 x básicamente bien en lo que tiene que ver con conexiones pcs y bien pero ya libre detalles eso es que son 8 x bien y 8 x sería básicamente la mitad de esto más o menos por acá sería la mitad y entonces para yo ponerle una gráfica a esta computadora tengo que hacer una modificación a uno de los puertos pcs bien los puertos pcs y de 8 x hay que modificarlo hay que cortar una parte de la parte de atrás que es el corte y ahí podrían poner una gráfica bien y no voy a apresar modificar más nada que eso porque de hecho la computadora trae una fuente una fuente de una buena calidad básicamente es un server observé no traen gráficas no saben fuentes baratas traen fuentes de una buena calidad de buena calidad siempre y tiene un conector de seis pines básicamente un pc de espera de seis pines lo interesante que tiene es que ya le digo particularmente que tiene lo que es una fuente de más o menos mil creo que estuve mirando y son más o menos 1200 watts bien y tiene en este caso una línea de 12 volt un riel de 12 volt para más o menos unos 200 watts más o menos o sea yo voy a sacar una poner una gráfica de 200 watts más o menos porque tiene un conector de ocho pines bien un molex de ocho pines bien entonces incluso utilizando algunos otros conectores podría incluso hacer un poco más todavía la fuente es muy grande la fuente muy grande incluso lo que son la parte de conexión en sata tiene yo conté 17 17 satas y un par y bien estamos hablando ya está pensado para conectar muchas cosas tanto discos como está pensado para muchas para conectarles muchísimas muchísimas cosas bien particularmente lo que no elige particularmente que la torre es bastante grande la torre es una brutalidad grande sí que le dije que la normal se le dije que el hp era un mitad guard bueno esto es un full tower incluso creo que es más grande que un full tower bien porque yo he armado máquinas tuve armado y armado máquinas full tower y no son las grandes muestras bien esta es más grande otra vez en el full tower bien o sea es un tamaño bastante 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 considerable bien todavía no particularmente con en este no sé realmente todo lo que tiene porque para saber todo lo que tienen realmente o todo lo que se le puede conectar tendría que armarla toda bien incluso los discos son raqueables no los discos la conexión de discos son raqueables bien por lo cual particularmente ya no más por entre la fuente el gabinete y cosas por estilo ya lo que salió la me salió la computadora pero sal de sobra básicamente porque es un gabinete grande pesado raqueables salió puedes poner cuatro discos cuatro discos satán tres lectoras y podemos componer hasta creo que hasta cuatro discos de 2.5 bien o sea que podría poner incluso incluso le podría poner discos ssd por ejemplo no o discos de nocturne también entonces la expansión está bastante bien bastante completo tendría que ver cómo adaptar de esas a la sata o sacar el sata de los altas de los puertos de por su pase y por ejemplo también que tienes conexión bc y no pero bueno ya digo es una máquina bastante interesante y en este caso esa máquina particularmente soportarías a un jean estuve averiguando que esta máquina soporta está un jean x 3470 vamos hablando de un profesor de 8 y los 4 núcleos que sería más o menos equivalente en cuanto a rendimiento sería más o menos equivalente a un y 7 y 7 8 8 70 más o menos es la versión en geón o sea es la versión sin gráfica básicamente del 7 8 70 bien un profesor de 8 y los 4 núcleos ya le digo en cuanto a la memoria este particularmente esta máquina interesante que tiene que también esta máquina tiene 6 de memoria y hasta donde yo averigüe soporta hasta 48 hasta 48 gigas de memoria bien o sea soporta memorias de 8 gigas por dim 8 por 6 por 8 48 48 gigas de memoria podría poner bien seguramente yo lo que voy haciendo es comprando dims comprando de las pares bien hasta llenar estos no sé poner en este caso poner 16 gigas ya tiene 8 para todos otros 8 más ya 16 ya está más allá de eso no creo vaya a pandero y bueno detalles en este caso es que los componentes para esta máquina no los consigo acá bien aquí estoy particularmente estoy mirando acá en uruguay y no encontré por ningún lado ni incluso según la mano ni mucho menos nada para llegar 11 56 bien entonces me trae de afuera este es lo sean para esta máquina de 30 de fuera lo mismo que la memoria también bueno también debe tener de afuera pues ya le digo pues un memoria es un udim los perdón esta memoria no perdón esta lleva memorias r 1033 r que acá en un web se consiguen acá en un web se le consigue y valen creo que las de 4 gigas valen 1200 pesos una cosa así bien entonces en este caso en las memorias nuevas memoria de poco para acá pero el procesador si quiero por saber lo tengo que traer de afuera bien y bueno pocas cosas más que agregar realmente era eso tengo un voto ahora nueva y en principio es eso no creo que nos le dije lo que me salió pero la máquina me salió dos mil pesos esta otra máquina me salió dos mil pesos bien disco el disco lo tenía o sea venía sin disco viene así un sonido y sin discos bien yo tenía discos duros tengo sin un problema y tengo incluso tengo lectores tengo todo para ponerlo bien si lo que me faltaría sería eso actualizar un poder en el momento le voy a cambiar el procesador por uno más grande este tiene un procesador de cuatro núcleos nada más a uno de ocho y los cuatro núcleos y poner un poco más memoria y poner una gráfica bien mi idea particularmente sería ponerle una una gráfica por ejemplo como una no sé una rx 5 una rx 480 o alguna o alguna 980 por ejemplo también no 980 970 una gráfica no demasiado grande tampoco que puedan no me coste mucho un poco bien pero se lo podría poner sin un problema salido porque tiene tiene una fuente de 1200 watts bien por más que tenga un solo conector de 8 pines al tener una línea en una línea de 12 volt tan grande bien con adaptación posiblemente podría llevarle una fuente podría poner una gráfica bastante grande de hecho entonces encontrar encontrar alguna gráfica más o menos de una buena potencia un precio interesante me lo podría ponerlo pero sería eso y bueno poca cosa más que comentar realmente así que de momento seguramente todos los vídeos a partir de ahora van a quedar en este formato así medio raro que es cuatro tercios en esta resolución o voy a ver si encuentro una forma de poder grabar de otra forma de momento la única forma que puedo encontrar de grabar es esta bien porque no tengo OBS básicamente no me deja grabar y aún así todos ven que la grabación va un poco cortada y por eso traté de tener que guardarme mucho no pero bueno era simplemente eso comentarles y además ya comentarles en este caso lo de la máquina y tal es seguramente este vídeo se va a llamar así como presupuesto por 10 mil pesos por ejemplo 10 mil pesos uruguayos y cosas por estilo no pero bueno no sé más ya le digo detalles eso ya los vídeos van acá en el comentario perdón en la descripción va a estar la lista de reproducción donde están los juegos donde yo voy a ir grabando los juegos que esté que vaya corriendo en esta otra en esta pc que armé básicamente bien para ver el vídeo hasta que lo venga buscar básicamente cuando le venga buscar botas ya está se va a terminar pero bueno le digas eso es ver que ustedes vea más o menos los juegos que tengo que estoy en lista ley más o menos que me puede correr bien ver si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.